Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes la revisión del tomo 1 de Cardcaptor Sakura Clear Card, traída aquí a México por parte de Editorial Kamite, así como una comparación con el primer tomo de la edición japonesa. Así que sin más, vamos a comenzar. Cardcaptor Sakura Clear Card Hand es escrita e ilustrada por Clamp del año 2016 y pertenece a la demografía Shoujo. Actualmente van 14 tomos y contando. Llegó con un costo de $169 pesos mexicanos en un tamaño de 17.5 x 11.5 centímetros. Ya pasaron varias semanas desde que se comenzó a distribuir este tomo después de la preventa. Yo no pude realizarla puesto que estaba fuera de la ciudad y la neta se me va la onda completamente cuando estoy fuera de aquí. Y hasta ahorita muy amablemente el tío Kamite me obsequió este tomo número 1 que vemos del lado derecho de la pantalla. Esta es la edición de Kamite y acá de mi lado izquierdo es la edición japonesa que en un ratito más vamos a ver. Pero les decía yo no hice la preventa por eso es que apenas tengo el tomo me lo mandaron nuevamente muchísimas gracias y ni siquiera lo he abierto ahorita es lo que vamos a hacer y pues vamos a darle ya para que no se extienda de más este video sin sacarlo de su bolsita se puede apreciar la belleza del tomo y bueno vamos a darle para ver qué tal está. Se ve muy muy lindo este es un tomo con una sobrecubierta con acabado brilloso ahí se puede percibir vean cómo luce la portada por la parte de adelante y por la parte de atrás así la tenemos que vemos los datos como el código de barras la editorial, el logotipo de la editorial Kamite y una breve descripción de qué es lo que va a tratar este manga. En un momento más vamos a comenzar a hablar sobre ello sacamos nuestro tomo, o sea quitamos la sobrecubierta y bueno lo voy a hacer con cuidado porque hace poquito me dijeron que no trato los mangas con amor ya sé que así con mucho más cuidado y bueno aquí en las solapas observamos estos círculos mágicos que son el de Sakura puesto que aquí está la estrella y a los costados está el sol y la luna y aquí vemos el de Klo que es el sol y bueno aquí a un costado también está la luna ahora en cuanto a la sobrecubierta en su totalidad se puede apreciar de esta manera se nota el amor que pusieron en este tomo los chicos y chicas de Editorial Kamite y ahora en cuanto al tomo ya sin la sobrecubierta ahí está Kero, nuevamente el título del manga el número del volumen, nuestras mangakas Clamp el año que es el 2016 que ya se los había mencionado hace un rato y del otro lado vemos exactamente lo mismo es sencilla esta edición comparándola por supuesto con nuestra edición deluxe de Sakura Card Capture también por parte de Kamite pues sí se ve una diferencia significativa y vamos a apreciar el tomo 1 de la edición deluxe sí hay diferencia evidentemente no se tratan del mismo tipo de edición pero pues quería mostrar cómo es que luce una al lado de la otra así es como va a estar nuestra serie y pues poco a poco vamos a ir recopilando estos 14 volúmenes que hasta el momento van en Japón muy bien dejamos nuestra sobrecubierta a un lado seguimos con nuestro tomo si abrimos el tomo vamos a ver que no cuenta con ninguna página a color vemos esta ilustración que originalmente salió como color spread pero que en este tomo lo vemos así en blanco y negro de esta forma super bella, super interesante, Sakura damos la vuelta, vemos la presentación de los personajes para contextualizar un poco Sakura, Shaoran, Tomoyo, Yukito Yui y demás seguimos dando la vuelta aquí ya vemos un poquito de la historia que es lo de los nueve tomos anteriores seguimos una ilustración a dos páginas que me encantaría tener como en postelita o en algún otro material que a mí te porfa estaría muy bonito ya damos vuelta y comenzamos con esta historia que para quien no esté enterado voy a hacer un poco de spoilers porque esta al ser una segunda parte pues nos vamos con lo que sigue de algunos acontecimientos que ya vivimos en la primera parte, evidentemente pero aún así espero no estarles arruinando nada y bueno pues tenemos que en esta segunda parte vemos a Sakura Kinomoto entrando a la secundaria van a iniciar clases y ella está muy feliz por ello y además de que regresa Shaoran a Japón y ahora sí van a poder estar juntos aquí está hermoso este panel esta página se ve muy linda van a estar juntos pero junto con ello también llegan nuevas problemáticas a la vida de Sakura como protectora de las cartas y es que comienzan a tener dificultades sus cartas Sakura comienzan a no poder emplearse y bueno aquí está un poquito de eso de lo que trata sigamos viendo las páginas súper amable la forma en la que se está manipulando este tomo tampoco tengo conflicto con el cómo se miran esas tonalidades en estas páginas me parece que es un buen papel el que se utilizó para este tomo pues bueno ahí está el final ya nada más aquí en lo último pues vemos esta otra imagen que es la correspondiente a nuestra sobrecubierta y luego un poco de publicidad que Kamita incluye de sus otras obras en este caso de sus otras obras de Clamp que ahí está Clover dando la vuelta está Holic y al último la hoja de créditos excelente este es nuestro tomito tomo uno de Sakura Card Captor Clear Card no incluye ningún extra algún separador algún apostel ni nada por el estilo estaría muy chido que como ya comenté alguna apostelita más adelante quizá para cuando vayan avanzando más en la salida de los tomos pueda ocurrir no lo sabemos pero no negaré que estaría bastante bueno pues vamos a pasar con el tomo japonés hago una pausa rápidamente para invitarte a que nos apoyes en el proyecto de Otaku Kona Podcast aquí en la descripción voy a dejar los enlaces a todas las redes sociales para que disfrutes del contenido que tenemos preparado para ti y bueno aquí está el tomo vean que trae un cintillo que vamos a remover la neta no tengo idea de que diga no se japo topenlo muy bien y nuestro tomo pues básicamente luce igual aquí tenemos ambas portadas ya juntas desde mi punto de vista los colores de la portada de Kamite son más nítidos se ven mucho mejor y eso habla del gran cuidado que ponen en sus mangas y también en este tomo en particular hicieron un gran trabajo a mi parecer así lo fue y si damos la vuelta a ambos tomos vean que del lado izquierdo está la edición en japonés y del lado derecho la edición de Kamite tal cual está muy bien quitando la sobrecubierta también vemos nuestras solapas con ambos círculos mágicos y en cuanto al tomo pues aquí hay una diferencia en cuanto al tipo de material el que está en la parte de atrás es como un cartoncillo en contraste con el que tenemos aquí de la edición de Kamite que aparte pues se ve que es más brilloso que el de la edición japonesa aparte si el rosa lo veo distinto claro como yo siempre menciono yo digo lo que estoy viendo tampoco estoy diciendo que esté mal ni nada por el estilo claro que no ok muy bien abrimos el tomo y pues el tomo japonés como es normal allá los mangas tienen una hoja muy distinta a la que aquí ya nos han estado acostumbrando las editoriales a tener que es la hoja blanca y el gramaje y toda la onda pues allá realmente les vale 3 hectáreas esto y es una hoja mucho más amarillenta que igual y no tiene tanto gramaje a mí no me desagrada para nada pero pues la edición nacional tiene esas virtudes de que pues del mercado de las exigencias del mercado que es más blanca el gramaje es suficiente como para que no se transparente así es como yo lo percibo y acá en la edición japonesa no o sea que de alguna manera como que se mejoró y se adaptó a lo que aquí se demanda y bueno ahí está nuestro tomo vean llegamos a la parte final damos la vuelta y mientras en este tomo de Kamite aquí estaba la misma ilustración que correspondía a la sobrecubierta aquí ya no está aquí no figura y también tenemos pues publicidad de que quien sabe nuevamente digo que no se japo pero hay publicidad vean aquí está Tsubasa es World Chronics que es la secuela de Tsubasa Reservor y también está Holic Holic Rey por esta parte que si es Holic o sea las secuelas tanto de Tsubasa como de Holic y acá la hoja de créditos de la parte de editorial y eso sería todo o sea en resumen es una edición que es muy apegada a la original con las debidas adecuaciones que demanda el mercado nacional y eso está súper bueno reitero que Editorial Camite ha hecho un gran trabajo con este manga y que me emociona un montón ver más títulos de estas autoras que tanto me gustan aquí en el país y eso ha sido todo por el video de esta ocasión muchísimas gracias por verlo te recuerdo que si te ha gustado puedes regalarme un like y dejarme un comentario aquí en la parte de abajo también te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo los enlaces en la descripción para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme sin más por el momento me despido muchísimas gracias y bye chau